Saludos comunidad biocéntrica En este espacio de reflexión que es el canal Bien, hoy me gustaría compartir contigo Me gustaría compartir pensamientos e inquietudes que me surgen a lo largo de la semana Pensando en qué tema voy a tratar en el vídeo de la semana siguiente El lunes pasado, o sea, ayer, no pude compartir con vosotros el vídeo Porque en mi pueblo son las fiestas mayores O sea, son las fiestas grandes del año Que en su origen tenían el sentido de celebrar la cosecha O sea, cuando se había recogido toda la cosecha Que se había sembrado a lo largo de la primavera En verano, pues se recogía y al final se hacía la gran fiesta, las fiestas mayores Entonces, hoy día este sentido de la cosecha En realidad se ha perdido muchísimo Pero se siguen celebrando las fiestas mayores Y bueno, esta semana ha sido la fiesta mayor de mi pueblo Y ayer se terminó Y era fiesta, con lo cual yo también me tomé fiesta Pero hoy quería seguir compartiendo contigo Porque como ya he dicho, este canal es un canal de reflexión De compartir reflexiones Y más que compartir reflexiones sobre la propia teoría de biodanza Que ya es bien importante y bien amplia A mí lo que realmente me interesa es el principio biocéntrico Que, por supuesto, abarca la biodanza Porque nace a partir de la concepción del sistema biodanza El postulado del principio biocéntrico Nace en la construcción del sistema biodanza Y después se nutre la educación biocéntrica Y otros sistemas y otras metodologías Que algunas ni siquiera han oído hablar del principio biocéntrico Pero sí que se empieza a hablar de una manera muy recurrente ya Del biocentrismo Por tanto, el principio biocéntrico es realmente la fuente de mi inspiración Por decirlo de alguna manera Y entonces, últimamente, bueno, me ha caído a mis manos este libro Haciendo el amor Es un libro de finales de 1998 Se edita en el 2003 Y el autor es Barry Long Que es un... Bueno, es inglés Y entonces es una persona reconocida como un... Como un maestro espiritual En principio Y que imparte sus propias enseñanzas Entonces, leyendo este libro Que viene a relación de otro que estuve leyendo Y que citaba este libro Bueno, estoy leyendo No lo he terminado de leer Y si bien me parece interesante Una de las cosas que quiero destacar Que me ha seguido como inspirando Es el hecho de que en la actualidad Y desde hace ya muchos años O sea, cuando estoy hablando de muchos años Estamos hablando de algunos milenios El ser humano Por las circunstancias que sean Porque no vamos a entrar por aquí Sino por lo que sea El ser humano Se ha ido desconectando Paulatinamente Del cuerpo Del cuerpo humano De la corporeidad virida Entonces En el momento actual Tenemos un grave problema De desconexión corporal Porque la manera de conectarse al cuerpo O sea, fruto de las religiones Fruto de las vivencias Fruto de lo que sea No importa Porque el énfasis no va por aquí En este caso Como que no nos interesa tanto El porqué De esto Si no nos interesa La realidad de la desconexión con el cuerpo Y abordarlo desde un lugar En el que parece que no hay cabida Porque o bien nos acercamos A la conexión con el cuerpo A través de la meditación De las prácticas corporales Que nos llevan a la quietud O al otro extremo Que nos llevan Al ejercicio O sea, al ejercicio cardiovascular A correr A ponernos en forma A la gimnasia En fin Como a dos polaridades Y entre esas dos polaridades Está La biología La biología Pura O sea, tal cual Nuestro cuerpo Entonces ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Con la vivencia de nuestro cuerpo Cuando no estamos Ni haciendo ejercicio Para estar en forma Para mantenernos Ni estamos en una actitud meditativa De quietud De meditación De contemplación O de prácticas Que nos llevan a eso ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo? Bueno Para mí sigue siendo La gran ausencia La gran ausencia El poder Vivir Desde nuestra corporeidad En el momento actual Vivimos A mi parecer Vivimos en un mundo Regido Por la emocionalidad Por el drama O Sencillo El drama De la incertidumbre O por el Bueno Por el pasotismo O la queja Del drama Dijéramos O Bueno A mí me da igual Mientras yo vaya Lo mío Quiero decir que Estamos en situaciones Muy polarizadas Que siguen Desconectándonos De nuestra corporeidad En todos los aspectos De nuestra vida En nuestro ser En el mundo De Heidegger Pero que también viene No solo es él Heidegger Sino que viene De De Kant De Sócrates En fin El ser en el mundo El sentido de ser en el mundo Desde Una Percepción En la que el cuerpo Forma parte De la De la vivencia Y no te diría que forma parte De la vivencia Sino que en realidad El cuerpo Sería como La expresión De Aquello que somos Porque recordemos Que no somos algo O sea No somos un cuerpo Físico No somos Un cuerpo mental O nuestra psique Y no somos El espíritu No O sea Somos uno Como Como un fruto Que Si bien Está formado De partes Como son La semilla La carne Que envuelve La semilla Y la piel Del fruto Que podría ser Lo mismo Nuestro cuerpo Sería lo mismo Exactamente lo mismo Somos uno No hay Como Desvincular La piel Del espíritu Que sería La piel Que sería El espíritu O la carne Que sería Nuestra mente Nuestra psique Nuestro mundo Emotivo Emocional Y nuestro cuerpo Que sería la semilla No hay Como Desgranarlo A no ser Que lo desgranes Por lo tanto En el momento En que lo desgranes Ya deja de ser Aquello que es Entonces Si que podemos Intentar desgranarlo Para comprenderlo Como hizo Decage Y tantos otros Pero sin olvidar La unidad Entonces Para mí Una de las cuestiones Realmente interesantes Y a las que Quiero traerte Es A la vivencia De la biología En todos nuestros aspectos Entonces Una de las De En nuestra En nuestra sesión De ayer Lunes En Ágora Biocéntrica Vamos a dedicarla Desde ayer Durante Todo el mes de septiembre Vamos a dedicarla A la economía biocéntrica Entonces Bueno ¿Qué es la economía biocéntrica? Y esto te lo pongo Como un claro ejemplo De De la desvinculación Que tenemos Con La corporalidad Entendida La propuesta Es entenderla Como Una fractalidad De la vida Donde Jacques Ledelec Ya hablaba De la teoría Gaia Nos la propuso Y no es la Y Carl Sagan Antes En fin Y muchos otros Que la tierra El globo Terráquio El mundo Gaia Pachamama Es un ser viviente No es un pedazo De Plana o redonda No importa De Tierra En la que Habitamos Ahí La ocupamos Y hacemos de ella Lo que queremos No O sea Esto es una Una Es fruto de la ignorancia De la inmadurez Del ser humano De intentar Ver las cosas Desde un lugar En el Muy Ya no diría Primitivo Sino diría Extraordinariamente Básico Que Hoy día Ya no tiene Por qué Porque hay muchos medios Para Para aprender Para 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 razonar Y para reflexionar Las cosas Y tampoco Y tampoco Se trata De ir A la universidad Y de De acumular Títulos Universitarios Porque Si bien es verdad Que ayuda Ayuda A leer muchos libros Por supuesto Yo por ejemplo Te podría decir Que yo soy en los libros Prácticamente Tal como soy Hoy Pues no sería Nada No sería esta Sería No sé Cualquier otra cosa Menos lo que soy Ahora ¿No? Pero te puedo decir También Que la sabiduría Se encuentra Siempre Acaba encontrándose En nuestro interior Entonces Fuera Podemos encontrar Muchos Aspectos Que resuenan En nuestro interior Y que nos hacen Volver al interior Y encontrar Las respuestas Gracias A esa información Que de alguna forma Viene de fuera Entendiendo ese fuera Como algo Que intuimos O percibimos Que está Fuera de nosotros Y que en realidad No es nada más Que un aspecto Que se manifiesta Externamente De lo que somos En realidad Que es un todo Entonces Volver a la corporeidad En todos los aspectos Nos lleva No a No a A descartar La espiritualidad Sino a situarla En el lugar correcto Donde La tierra Como ser Es Es el ser mayor Que habita Nuestro propio Ser Individual Y más pequeño Y de manera fractal O sea En una Visión Sistémica Podemos ir a entender Que nuestro cuerpo Es exactamente Lo mismo Tenemos corazón Tenemos vísceras Tenemos pulmones Tenemos Bueno El sistema nervioso Estamos compuestos De muchas cosas Ordenadas Dentro Que conforman Nuestra Corporeidad Física Material Pero hay muchas cosas Muchos seres vivientes Microorganismos Virus Bacterias Que nos habitan Y gracias a ellas Somos lo que somos Somos lo que somos De la misma manera Que la tierra Es la que es Por todos los habitantes Que hay Y por el cosmos O sea No podemos Separar Nada Entonces Volviendo otra vez A agora biocéntrica Ayer hablábamos De Empezamos a abordar Que es la economía Desde una visión Biocéntrica Y cuando estamos hablando De una visión Biocéntrica Evidentemente Nos centramos en la vida Pero la vida Es tan grande Es tan grande Que nos cabe Ir observando Aquello Que nos es Más cercano Entonces Podemos Observar En nuestras ciudades Podemos observar El cemento Que rige Las ciudades Y los cuatro árboles Puestos Como Más bien Elementos De decoración Sabiendo Sabiendo que hay estudios En los que Estudios específicos En los que En los lugares Donde hay Menos Vegetación En las mismas ciudades En las mismas ciudades Donde hay Menos vegetación Donde no hay Parques Donde no hay Árboles Y escasea la naturaleza Hay un grado Muchísimo Más elevado De violencia Que en otros En los que hay Espacios naturales Entonces ¿Por qué Todo esto? Porque la naturaleza En sí mismo Nos está Nos está Hablando De De Biología De bios De la bios Donde la emocionalidad Que es la complejidad Del ser humano No es prioritaria Y el tema Está por ahí Regresar A un estado De conciencia Donde la emocionalidad No sea La protagonista De la historia Y la protagonista De la historia Se vuelva Una conciencia Una capacidad Reflexiva Receptiva De la bios Que nos compone Y que lo compone Todo Entonces Ayer hablábamos De La economía Como Como Uno de los cuatro Paradigmas existenciales ¿No? Economía Política Salud Religión Los cuatro elementos Las cuatro direcciones La cuadratura Que es el cuadrado Que es el símbolo De la materia En geometría Entonces Esta cuadratura Esta cuadratura Nos está hablando De De unos O sea De varios aspectos Que son los que nos condicionan Que condicionan la materia Que condicionan la materia Y ayer abordamos Uno de ellos Que es la economía Entonces Abordarla desde una visión Biocéntrica Nos Nos invita A Intentar ubicar La economía En nuestro cuerpo En nuestro cuerpo En la propia biología Entonces Hicimos un ejercicio Muy hermoso Usando La pedagogía De la pregunta De Pablo Freire Entonces Empezamos a A jugar A indagar A indagar Cuál es el significado De economía Que hoy Nos habita A partir de ese significado Nos fuimos a la etimología Empezamos a hurgar No solo en el latín Ni en el griego Sino nos fuimos Al indo-europeo Donde Hay matices Muy interesantes ¿Por qué? Porque Las palabras Que surgieron Estaban Absolutamente Enraizadas En la vida En la vida En el vivir Cotidiano De la subsistencia De la subsistencia O sea No del Sobrevivir Sino del ir viviendo Del ir viviendo Y sobrevivir también Por la vida O sea Por los peligros De la vida Pero no nos centremos En el sobrevivir Sino sobre el ir viviendo Sobre el ir viviendo Que tenía unas características Distintas A las que tenemos hoy Pero En el fondo Son las mismas Ha cambiado El mundo fuera Porque hemos cambiado nosotros Y porque hemos empezado Hemos ido Recorriendo un camino De experimentar De ir experimentando Maneras De De encontrar el sentido De vivir Pasando por Por un ego ensalzado Donde nos creemos Los creadores dueños Y señores de la vida Y muchos Y muchos aspectos Pero hoy Estamos Estamos en un momento De retorno En un momento De retorno Que un momento De retorno No quiere decir Que desprestigiemos O no valoremos Todo lo que hemos alcanzado A nivel tecnológico Sobre todo No Porque hoy Estamos aquí Hablando De alguna manera Gracias a la tecnología A los avances tecnológicos A la ciencia Por supuesto Pero A nivel Humano Nos hemos perdido Hemos avanzado En En el Como En el intentar En el intentar Descubrir El como Cuando en realidad El como No nos Compete Lo que nos Compete Son Otros aspectos Que Van Llevando Al como De una manera Prácticamente Natural A través De la observación A través Del estudio De la contemplación De la reflexión Es donde vamos Donde se va Desarrollando Ese como De una manera Consecuente O sea Como una consecuencia Entonces El volver El Ese Punto De retorno Nos está hablando Desde la visión Biocéntrica De Volver A la Dios Entonces En economía En economía Que es La administración Del hogar De la casa En un origen Y es eso Lo que nos interesa Porque después Esa casa Se volvió El gobierno No No tú Como 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 Tu hogar Como Tu entorno Tu Comunidad Sino que Esa comunidad Pasó A ser Administrada Por El estado El gobierno Que sabe Lo que es bueno Para ti Y de ahí Pues bueno Ahí vamos jugando A aprender Que es la vida Pero estamos En un momento En el que Lo ocurrido Ya necesita Entrar en una fase De descartar Disolver Rechazar Incluso Cosas que ya no sirven Que están caducadas ¿Para qué? Pues para que el nuevo paradigma Existencial Que estamos construyendo Y que vamos Construyendo En la medida Del devenir De la vida Sea 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 Enfocado En aquello Que realmente Perdura Siempre Aunque se transforma Por eso perdura Que es la vida Entonces La vida perdura Más allá de ti De mí De cualquier cosa Que exista La vida Perdura Entonces Si la vida Perdura Es ella En la que nos tenemos Que reflejar Y en relación A la economía La pregunta Es ¿Dónde Está Representada La economía En nuestro cuerpo En nuestra biología? ¿A ti ¿Qué te parece? Bien Tuvimos un largo Un diálogo Muy hermoso Sobre todo esto Y al final Al final Del recorrido Biológico De la economía En nuestra propia Biología Acordamos Que El órgano Que representa La economía En nuestra Biología Es el corazón Porque es el que Administra De manera Absolutamente Ecuánime El hogar Entonces No estamos Hablando De amor Ni estamos Hablando De espiritualidad Ni estamos Hablando De emoción No Estamos Hablando Sencillamente De biología Entonces Cuando observamos La biología Desde este Desde esta Perspectiva De comprender La vida Cómo Cómo se Cómo se Cómo se Relaciona Cómo es Ese proceso Que es constante Y evolutivo Infinitamente Eternamente Entonces Es a partir De ese De ese lugar Donde descubrimos La sacralidad Que no tiene que ver Con una religión Sino que tiene que ver Con un estado De percepción De la vida En el que No hay nada Que no sea sagrado Y entonces El corazón Como órgano Que representa La economía Es el que Administra Todas las partes De nuestro cuerpo Todas Absolutamente Todas Y no se Queda con Nada Y es Un constante Dar Y recibir Dar Y recibir Entonces ¿Cómo Hacemos Los humanos En el trato De la economía? Si no Creamos Espacios De reflexión Donde Poder Reflexionar ¿Qué y cómo Hacemos las cosas? ¿Desde dónde Las hacemos? ¿Por qué Las hacemos? Y si Realmente Están Focalizadas En el objetivo Real que creemos Y cuál es Ese objetivo Si es un objetivo Ilusorio Fantasioso O realmente Es un objetivo Que tiene que ver Con un corazón Que sonríe Que no necesito Saber Exactamente Cuál es Mi propósito Existencial Pero sí Siento Que en la medida Que me acerco A eso Mi corazón Sonríe Mi cuerpo Sonríe Y esa es La conexión De ahí Que el cuerpo Sea realmente La corporeidad Viviente Sea La fuente De sabiduría Porque Cuando Tenemos La capacidad De Llevar Todas Las cosas A la Vivencia Corpórea Tenemos La capacidad De Empatizar Con Todo Lo Viviente Porque Sigue Las Mismas Leyes Todo Tiene Las Mismas Leyes Absolutamente Todo Entonces ¿Cómo Abordo Entonces De repente La Economía Cuando Libre De Las Creencias O de lo que Yo he creído Al final Que es la verdad Sobre la economía Puedo ubicarlo O sea Traspaso eso Y puedo ubicarla En una parte De mi De mi Cuerpo Que es Justo Un Un órgano El órgano Maestro Del Dar Y Recibir Repito Que no estoy Hablando De amor Ni De ninguna Emoción Ni Sentimiento Estoy Hablando De Biología Entonces Esto Este Dar Y Recibir Equilibrado Nos lleva A lo que Nosotros Podríamos Hablar De la Experiencia Del amor Pero eso Sería Otra Cosa Sería Otro Aspecto Otros Vídeos Otros Momentos Entonces Centrándonos En La Biología Si yo Empiezo A abordar La Economía Desde Las Funciones Que hace El corazón Me puede Dar Muchas Pistas Sobre Cómo Me Relaciono Yo Con La Administración De Mi Hogar Que es Mi Cuerpo Y Más Allá Es Mi Casa La Casa Que habito Y Más Allá Si Quiero Ir Más Allá Es Del Barrio Lo Que tú Quieras Pero Bueno Esto es Mucho Entonces Vamos a lo Pequeño Vamos a lo Simple Que es Lo Asequible Porque El cambio Se da En las Cosas Pequeñas Que En la Suma De las Cosas Pequeñas Es Cuando Se va Generando Realmente Los Bosques O sea Los bosques Se crean Así A partir De un Árbol Tras Otro Y si No Busca Por Internet Las Muchas Personas No solo Una Sino Muchas Personas Que A partir De su Empeño Personas Simples Personas Muy Simples Con un Objetivo Muy Claro De Reforestar Una Zona Absolutamente Devastada Por lo Que sea Y Recuperarla Y A Largo De 20 Años 25 Años De Algo Que Era Prácticamente Desiertos Lugares Lugares Áridos Con Muy Poca Vegetación Ni Siquiera Aves Pues Se han Conseguido Lugares Realmente Donde La Vida Florece De una Manera Espectacular Pues tú puedes Buscarlo Hay en muchos Lugares Del mundo Y quien Ha llevado Eso a Cabo No han Sido Algunos Si que Son Realmente Gente Bióloga O Gente Intelectual Que Dedicó Eso Pero Otras Veces La Mayoría Son Personas Humildes Conectadas Con la Vida Sencillamente Que Esa es la Gran Sabiduría En realidad No Los Títulos Que Acumules Entonces Bueno De eso Se Trata De eso Se Trata De Devolver Al avío Al avío Que me habita Y que Como No estoy Sola No estoy Aparte De nada Pues a partir De ese avío Que me habita Pues puedo Ir Algo más allá Y darme cuenta De que el avío Que me habita Es La avío Que lo habita Todo Y que Y ese Sentido De unidad Que muchas veces Buscamos En la espiritualidad A través De meditaciones Y de Estados De ayuno O de Respiraciones O de Lo que sea Que está muy bien Que es muy interesante De hecho Yo lo he Practicado mucho Y lo sigo Practicando De hecho A veces Es más cercano Y más fácil Como que Recordar Cómo funciona El cuerpo Entonces Te invito Te invito A que A que Investigues Qué funciones Hace El corazón Qué funciones Hace el corazón Y no te quedes Solo Con Una visión Médica No Busca Busca Ingenieros informáticos Dan Winter Por ejemplo Busca Metafísica Busca Diferentes Visiones De las funciones Del corazón Porque te darán Pistas Todas y cada una De ellas Te darán pistas Porque están hablando De algo muy concreto Desde diferentes lugares Entonces Se trata De que Aquello que es Concreto Que es El corazón Tiene Múltiples funciones Y desde Diferentes Visiones Se ve O sea Se puede percibir Desde otros Campos Y de todo eso Hay Tesoros Para ti Para que puedas Aplicarlos O Al menos Percibas Que hay una manera Distinta De abordar La economía Por ejemplo Y que Puedes Generar Cambios A partir De esa Comprensión Agradezco Agradezco Que hayas llegado Hasta aquí Que te sumes Hasta aquí Si te apetece Recuerda Suscribirte Al canal Para Para que Los algoritmos De las redes Se sigan O sea Colaboren Dijéramos En la difusión De estos mensajes Que si a ti Te parecen Interesantes Pues puede haber Otras personas Que también Entonces También te recuerdo Que tengo Un canal De Telegram Donde Comparto Información Diversa Sobre el paradigma Biocéntrico No solo el científico Sino el paradigma Biocéntrico En general Que abarca Pues eso La espiritualidad La ciencia El ser político En el mundo No tanto La política Que hoy conocemos Como Como estados de poder Sino La real La realidad De Lo que la política Significa Y de la sabiduría En general De los pueblos Ancestrales De 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 Descubrimientos Que 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 hay En la actualidad Y que Y que no están En los En los Noticiarios De las De los Informativos Masivos Sino que están En lugares En los que Bueno Nos hablan Realmente De 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 Cómo Está El mundo Porque el mundo No está Como nos lo dicen En la televisión No No te equivoques En la televisión La televisión Nos ofrece Aquello Que Interesa A quien Es dueño De los medios De comunicación O a quienes Son los dueños De la comunicación Pero no está así El mundo El mundo Está transformándose Y esto Es una realidad Y este Y por eso Estamos aquí Para Apoyarnos En la transformación Hasta el próximo Vídeo Nos vemos Amor Y servicio Cómo Todo El mundo De la transformación